Los cubiertos de plata, el gran marnier, las copas de vino blanco. La casa está preciosa. Todos me miran. El presidente anunció la expropiación de todos los bancos privados y el control completo de cambios. Los americanos se echaron para atrás. Es una pésima noticia. Oye, ¿y qué te regaló Fernando? Un coche. Divino. ¡Espléndido! Sí, digo, con todo lo que está pasando. Una disculpa, señora, pero el banco no me está dando autorización. ¿Qué te pasa? ¿Estás bien? ¿Por qué eres tan pinche soberbia, eh? Todo mundo sabe lo que les está pasando. Todo va a estar bien. Dímelo. Sofía, ponte derecha. Tú eres Sofía de Garay. Tú eres Sofía de Garay. Yo, en un video. Tú eres Sofía de Garay.